Con mucha tristeza, familiares, amigos y compañeros de la Cruz Roja despidieron a Jesús Antonio Alas Guevara, más conocido como Toñito, voluntario por más de 20 años en la institución. Lo recordaremos con mucho cariño, con mucho amor, una persona muy dedicada al servicio comunitario, a la población, muy responsable. Agradecer a cada una de las seccionales, agradecer a cada una de las personas que nos están acompañando en este momento. Mi estimado compañero, amigo, hermano y familia Antonio Alas, ahorita que te tenemos frente a nuestra institución, te estamos honrando con este último adiós, que te decimos, no es un adiós, sino es un hasta luego, porque todo tu esfuerzo está aquí traducido en lo que has dado para esta población. El féretro de Toñito fue cargado por sus compañeros por las calles del municipio de Huazapa, hasta el cementerio de la localidad. Todo el pueblo exige justicia, pero si no es así, a un solo grito lo decimos todos, ¡justicia! No, pero si en la tierra no existe, tu padre Jehová dijo, ¡migue la venganza! ¡Aquí decimos que Dios perdone lo que dijeron esto! y les agradezco que en el alma con el corazón a toda la gente que nos ha acompañado tuve la oportunidad de tenerlos cerca más de alguna ocasión por fungir por la gracia de Dios como pastor en esta comunidad está cerca de su proceso y poder decir que ahora está en las mejores manos él escuchaba la voz de Dios expresada a través de este libro ahora escuchará directamente la voz de Dios ya no me necesita ya no nos necesita aunque nosotros si lo necesitamos a él Alas fue asesinada el pasado jueves 2 de mayo en el kilómetro 24 de la carretera troncal del norte cuando se dirigía a su trabajo según las autoridades hombres desconocidos le pasaron disparando aún se desconocen el móvil derecho este es un informe de la prensagrafica.com